P-Records Sentado en mi sofá me pongo a pensar en ti Lleva el año y yo sigo recordándote Te pensé tanto que hasta te invocé El celular subió entronando y lo volteé a ver Es que yo te pienso tanto por eso es que yo sé Que estamos conectados Fue tanto el daño que me cuesta superarlo Pero sabes bebé, estoy mejor sin ti Ahora hago lo que quiero No teniendo que a donde voltea Yo te veo, veo Esa mirada que sin palabras hablaba Ese cuerpo que antes era mío Ahora es de otro pero el corazón Aunque lo niegues sigue siendo mío Bebé, en breve te lo digo Tu noviecito hace que dices que es muy rico No llena el hueco, no tiene el talento Y no sé por qué tú andas con él Yo sé que ella te murió Extrañas a tu papi Extrañas que te bese Tu cuello, tu cuerpo, tu callos Y te haga mía Sentado en mi sofá Me pongo a pensar en ti Lleva todo el año Y yo sigo recordándote Me pensé en tanto que aunque hasta te invuqué El celular subió entronando Y lo volteé a ver Es que yo te pienso tanto Por eso es que yo sé Que estamos conectados Fue tanto el daño Que me cuesta superarlo Pero sabes bebé Estoy mejor sin ti Ahora hago lo que quiero No teniendo que a donde voltea Yo te veo, veo Esa mirada Que sin pan la abraza Nada Ese cuerpo que antes era mío Ahora te voto pero el corazón Aunque lo niegues Sigue siendo mío Bebé En breve te lo digo Tu noviecito hace que dices que es muy rico No llena el hueco No tiene el talento Y no sé por qué tú andas con él Yo sé que ella te murió Extrañas a tu papi Extrañas que te bese Tu cuello Tu cuerpo Tu labio Si te haga mía Pin Records Mil de mentes Yasha No llena el hueco 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 CC por Antarctica Films Argentina